¿Dónde fue esta cosa, mi madre? ¿Entonces? Una colmena Una casita Una casita muy pequeñita ¡Bravo! ¡Ay, qué dichosa! ¡La Caracita Martina! Caracita Martina, mi amor, te ofrezco ¿Dónde fue esta cosa, mi amor? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué bonitos ojos tienes! ¿Dónde va? ¡Qué bonitos ojos tienes! ¿Dónde va? ¡Qué bonitos ojos tienes! ¡Qué bonitos ojos tienes! ¿Dónde va? ¡Suscríbete al canal!